Hola a todos Ya estamos en... Ya estamos en el nivel 9 Ya tengo mucho sueño Quiero acabar esto Es de noche lo que estoy haciendo Joder Si no nos falta Escudo Voy a subir 3 videos más Aunque yo también quiero subir Bueno voy a subir un Si Si muchos se suscriben Pero voy a subir un especial de suscriptores Y si vuelven a hacerme Otro especial de suscriptores Primero voy a subir uno de YouTube No sé No sé No sé Todos los youtubers Cuando les hacen especial de suscriptores Hacen construcciones o Gameplays O construcciones muy largas Pero no te dicen como hacerlo No voy a hacer gameplay O gameplay multijugador No Gameplays multijugador No Gameplays multijugador Por si Es como tú quieras No No es nada No voy a subir 3 videos más Voy a subir Voy a subir También uno de De uno que también Que tenía como Manos de plastilina De plantas contra zombies Voy a subir uno Hoy Ahora mismo Creo que mañana Se nos subir Todos mis videos Y nos fijan No 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 Bueno El especial de suscriptores Los voy a hacer multijugador Pero de Minecraft Y que voy a poner muchos cohetes Y el otro especial de suscriptores Va a ser que Que haga como una supervivencia De Minecraft Y que tenga diamantes Y vaya una mina Oye Yo tengo como dos diamantes Y ocho de megal Les me di cuatro a mi amigo Pero le piqué sin guardar Y por fin los recupere Porque le seleccione sin guardar Todos estos gameplays Bueno digo Videos Todo lo que estoy haciendo Es en Xbox Pero en el futuro Lo voy a hacer en computadora Y voy a hacer en computadora Y voy a hacer en computadora Y voy a hacer en computadora Ok No es No es No es No es No es ¡Ay, no! Siempre me equivoco. Y ahí está muerto. Porque si la planto... Tres soles al mismo tiempo. Andame. Una moneda de oro. Ya está en mi defensa lista. Ahora sí voy a poner los escudos. Y aquí viene un caracol. Y ahí 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 ya lo es. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!